Así me despido en el programa, cada domingo. Ah, es verdad, es verdad. Bueno, le seguimos recordando, el día de mañana, en Pico de Gallo, de 8 a 9 de la mañana, va a estar con nosotros dos personas que están ahorita políticamente en el ojo del huracán. El dirigente del Partido Revolucionario Institucional y el dirigente del Partido Acción Nacional. Son dos personas que van a dar sus puntos de vista respecto a lo que se está discutiendo ahorita en las dos coaliciones, tanto la del PRI con el PD y el Verde Ecologista, como el Partido Acción Nacional con el PRD y el Partido Convergencia. Van a estar el día de mañana aquí con nosotros para disipar todas las dudas y cuestionamientos que se vienen dando, sobre todo, cómo arriban como partidos a este proceso electoral. Le esperamos el día de mañana en punto de las 8 de la mañana. Que tengan una muy buena tarde. Te esperamos en la próxima emisión de Hora Alegrillos. La política como nunca la habías escuchado.